Ese no, no need to go down, yo también te quiero un paquetón Ese no, no need to go down, rock that run, that this away from Ese no, no need to go down, yo también te quiero un paquetón Ese no, no need to go down, rock that run, that this away from Volvió este gustón, Dani Pinto Rojo, produciendo Los flores, los jodinos callejero, en otro way Ya, 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 ya Tu me gustas un paquetón, pero no entiendo cuál es la razón Te hablaré reloj si no eres de Japón Te invito al cine para El Farro a Paulón Incluso no quiero ir para el malecón Te compro un radio, una televisión, un juego de sal, uno de habitación Y tú solo dices, dime, qué es lo que tú dices Tú me tienes loco y yo a ti no te entiendo Háblame claro, dime, mami, qué tú dices Yo a ti no te entiendo y tú me tienes loco Háblame claro Cereza, pero habla con esta tipa Galáctico La di R1 Habla con Juárez, que yo no te hablo en inglés, Monta Cereza, pero habla con esta tipa La di R1 Habla con Juárez, que yo no te hablo en inglés, Monta